Bueno, hace muchos años era precisamente intendente de la ciudad de Salta Villamayor, ya muy conocido de Gustavo, y me acuerdo que el gobernador Romero planteó una ley que está vigente todavía, que es el respeto al casco histórico. Es decir, que en el casco histórico para entrar no se puede poner ventambulante, todo por lo tanto. Hice su gran operativo y dio solución durante años. De repente ahora volvieron a aparecer y me parece que hay situaciones especiales de las cuales la provincia debe preocuparse. Primero, hay una ley de rentas que es el de comisos. Vamos a ver si las mercaderías que están vendiendo ellos son mercaderías legales, ilegales. La segunda tiene que ver con esta ley del respeto del casco histórico. Y la tercera, bueno, buscarle un lugar. En esa época yo me acuerdo que lo mandaron a algún lugar abajo del mercado San Miguel, que había un lugar. Bueno, obviamente que en esta época de crisis total van a seguir apareciendo esto, pero me parece que debe mantener el respeto a la ciudad sobre sus calles céntricas, sobre su zona, para evitar un montón de problemas. Así que yo creo que la provincia la debe ayudar al municipio, porque el municipio por sí solo me parece que no está dando en la tecla. Entonces yo creo que el gobernador debe preocuparse y creo que se va a ocupar de este tema también y lo va a ayudar en todo lo que pueda el municipio y nosotros también. ¿Se le da un horario fuera de lo comercial después de las 20 horas? Eso es lo que pasa por el municipio. Pero eso significa la inscripción y significa la legalización. Y los vendedores ambulantes también son como los manteros. Vienen y dicen, bueno, yo también quiero, porque tienen toda la razón del mundo, si es que va a ser para todos. Por eso a mí me parece que debe haber una solución al tema. Y la solución siempre debe ser a favor de la gente, ¿no? A favor de la gente que vive en Salta, de los que pasean, de la peatonal, de que sea un lugar. Bueno, los comerciantes que se deslinden de la responsabilidad histórica, de saber si es cierto que ellos le pasaban mercaderías para que vendan o vendan. Bueno, me parece que esta es la situación. Y buscar algún lugar donde también sea posible esa inscripción. Ahora, si la municipalidad cree que el tema de los manteros, el tema de los venderos ambulantes, el tema de los fruteros. Por eso me parece que el centro siempre fue una apuesta del gobernador de la provincia para meterlo dentro de lo que es turismo. Y me parece que por esos temas creo que la provincia tiene que también preocuparse de ese tema y ayudarle a solucionar.